Lo que quiero hacer en este video es responder a una pregunta muy antigua o al menos una pregunta interesante para mí. Digamos que tengo una plataforma o un precipicio o un edificio y tiene una altura H, esta plataforma o este edificio. Una altura H. Y lo que quiero saber es si, por ejemplo, yo estuviera aquí arriba y quisiera lanzarme por este precipicio, aunque es algo que, bueno, no es muy recomendable, o quisiera yo lanzar, no sé, una piedra. Si yo quisiera lanzar esta piedra por encima de esto, ¿qué velocidad tendría justo antes de dar contra el suelo este objeto que estoy lanzando? Bueno, y como en los videos anteriores, vamos a asumir que la resistencia al aire es cero. Y de hecho, para distancias pequeñas y objetos pequeños, esta asunción es razonable. No hay aire, vamos a ponerle aquí, nuestras condiciones. No hay resistencia al aire. No hay resistencia al aire. Y si quieren ser muy puristas, pues podrían imaginar que esto se está realizando en la superficie lunar, donde en efecto no hay nada de aire. Y bueno, vamos a pensar un poco sobre esto. Justo al momento de soltar la piedra, en este instante, su velocidad inicial es igual a cero. Esta piedra está estacionaria. Y de nuevo, vamos a usar la conversión de que las cantidades positivas indican que la velocidad, la dirección va a ser hacia arriba, y las cantidades negativas indican que la dirección va a ser hacia abajo. Entonces, si soltamos esto, cuando lleguemos al fondo, justo antes de que caiga, pues va a tener una velocidad final. No sabemos cuál es, eso es lo que queremos averiguar. Y además, sabemos que como esto, bueno, esto ocurre en la Tierra, aquí ya no aplica que sea en la superficie lunar, porque la superficie lunar tiene una aceleración gravitatoria diferente. Pero si estamos en la Tierra, conocemos que la aceleración es una aceleración constante y es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, dada la conversión, tenemos aquí que esto es negativo, va hacia abajo. Y la velocidad final, el vector velocidad final, tiene su dirección hacia abajo, por lo que también esta velocidad final va a ser un valor negativo. Así que lo que queremos calcular es la velocidad final, teniendo una altura h, una aceleración constante, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y una velocidad inicial igual a cero. El punto de este video es que vean que estas fórmulas pueden deducirse usando cosas básicas que ya conocemos. De los videos anteriores hemos visto la fórmula del desplazamiento, que el desplazamiento es igual a la velocidad promedio, velocidad promedio, multiplicado por el cambio en el tiempo. De hecho, bueno, esta es la fórmula tal cual. ¿Qué es la velocidad promedio? Bueno, la velocidad promedio, también la hemos visto en los videos anteriores, la velocidad promedio, si tenemos una aceleración constante, que este es el caso, pues va a ser igual a lo que es la suma de mi velocidad inicial más mi velocidad final. Y esto, pues el promedio de estas dos se divide entre dos. Bueno, el promedio es sumar estos y dividirlos entre dos. Esta es mi velocidad promedio. Entonces, vamos a ir poniéndolo aquí con la fórmula del desplazamiento. La velocidad promedio viene siendo esto, velocidad inicial más velocidad final. ¿Cuál es el cambio en el tiempo? Bueno, vimos que el cambio en el tiempo, esta parte, es igual a el cambio de velocidad. Voy a cambiar el color para mantenerlo congruente. Va a ser el cambio de la velocidad entre la aceleración. Y esto viene de una fórmula que vimos anteriormente, que es la velocidad, el cambio de la velocidad es igual a la aceleración por el cambio en el tiempo. Entonces, aquí despejamos el cambio en el tiempo, dejamos solo este término, nos queda esto. Y esto es, bueno, nuestro cambio en el tiempo es esta parte, nuestra velocidad promedio es esto. De las condiciones iniciales sabemos que nuestra velocidad inicial es igual a cero. Entonces, nos queda aquí que el desplazamiento es igual a mi velocidad final entre 2, entre 2. y esto lo voy a multiplicar por este término. Pero, el cambio en velocidad también tenemos que esto también es igual, el cambio en la velocidad es igual a la diferencia de velocidad de mi velocidad final, la resta de mi velocidad final menos, menos mi velocidad inicial. Esta es la diferencia de velocidades, pero de nuevo, mi velocidad inicial es cero. Entonces, este cambio, esta delta b, viene siendo igual a velocidad final. Entonces, esto es igual a la velocidad final entre la aceleración constante. Y pues parece que ahora tenemos toda nuestra fórmula en términos de las cosas que conocemos. Vamos a despejar un poco esta parte, me queda entonces que el desplazamiento es igual a velocidad final por velocidad final, pues me queda que es mi velocidad final al cuadrado dividida entre 2 veces la aceleración. Lo que quiero conocer es la velocidad final, entonces voy a tratar de dejar este término o esta variable sola, por lo que ahorita lo que quiero es pasar multiplicar esta parte o multiplicar ambos términos por 2 multiplicado por la aceleración. Si yo multiplico ambos términos por 2a y aquí 2 aceleración, estos se van a cancelar y me va a estar quedando 2 por la aceleración por el desplazamiento es igual a mi velocidad final al cuadrado. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aquí lo que voy a hacer, porque me interesa velocidad final, no velocidad final al cuadrado, pues voy a sacar la raíz cuadrada de esto. Pero bueno, vamos a ver, ya tenemos nuestra fórmula, aquí quedaría que nuestra velocidad final sería igual a, en este caso, la raíz cuadrada de 2 por la aceleración por el desplazamiento. Nota importante, aquí voy a tener una cantidad que va a ser positiva, porque en este caso no tengo una raíz cuadrada de algo negativo. Sin embargo, como la dirección de mi vector final va a ser hacia abajo, este resultado tengo que tenerlo con signo negativo para indicar la dirección del vector. Veamos, ahora, ¿cuál es mi desplazamiento? Mi S. Pues ustedes pueden decirme, ah, pues el desplazamiento es H, el valor de H. Pero, el desplazamiento es un vector. ¿Hacia dónde está ocurriendo el desplazamiento? El desplazamiento, mi vector desplazamiento está ocurriendo hacia abajo. Entonces, este valor H no va a ser H así solito, va a ser menos H. Por lo que mi fórmula, ya sustituyendo estos valores, valor final es igual a la raíz cuadrada, 2 por la aceleración por mi desplazamiento que es menos H. ¿Vale? aquí está, la raíz cuadrada de esto. Y, bueno, ¿cuál es mi aceleración aquí? Mi aceleración es menos 9.8 metros sobre segundo. Entonces, esto es igual a 2 por menos 9.8 metros sobre segundo por menos H. La altura debe de estar en metros para que las unidades puedan ser congruentes y nuestro resultado sea correcto. Por menos H. Entonces, esto viene siendo igual, 2, a ver, esto, menos por menos da más. Entonces, esta cantidad va a ser positiva. 2 por 9.8 va a ser igual a 19.6. Las unidades, como H va a estar en metros, van a ser metros cuadrados sobre segundos al cuadrado por el valor de H. Y esta va a ser, bueno, esta cantidad de la raíz cuadrada y esto es igual a mi velocidad final. Bueno, como les comenté, este resultado tiene que ser un valor negativo para indicar la dirección del vector final que es hacia abajo. Podemos simplificar esto quitando estas unidades que están dentro de esta raíz cuadrada y ahora sí mi fórmula de la velocidad final me quedaría completamente en función de la altura, me queda 19.6 multiplicado por la altura y esto sus unidades son metros sobre segundo porque como estaban al cuadrado dentro de esta raíz al momento de sacarlas pues bueno es que ya les apliqué la raíz cuadrada y quedan metros sobre segundo. entonces bueno ya tenemos la fórmula esta es la fórmula que estábamos buscando para obtener la velocidad vamos a ponerle valores para probarla vamos a imaginarnos que nuestra altura nuestra h en este caso va a ser igual a 5 metros que sería más o menos la altura de un edificio de un piso antes de que se me olvide no pierdan de vista que esta cantidad es negativa vamos a usar la raíz negativa de este resultado para indicar correctamente la dirección del vector final si esta altura la h es 5 voy a tener entonces que la velocidad de este objeto que dejé caer en caída libre va a ser igual a el valor negativo que me resulte de sacar la raíz cuadrada de 19.6 multiplicado por 5 y esto va a ser igual a menos raíz cuadrada de 98 pueden hacer los cálculos con su calculadora para verificar que efectivamente estoy haciendo bien mis operaciones aquí y esta raíz va a ser más o menos entonces igual a menos 9.9 y las unidades son metros sobre segundo esta va a ser mi velocidad final de un proyectil que yo dejé caer sin resistencia al aire de una altura de 5 metros 9.9 metros sobre segundo en la dirección hacia abajo que es algo bastante veloz y así pueden usar esta fórmula para calcular la velocidad final de algo que cae si esto está cercano a la superficie terrestre y no hay resistencia al aire y no hay que cae